Aquí tenemos este hermoso patito, disfrutando de este bello amanecer desde aquí, desde Beverly Hills. Y también quisiera informarles que es muy probable que en las próximas horas van a tener un evento muy grande aquí. Con respecto a lo que está pasando en este lugar, no voy a decir nombres, pues ya lo pueden identificar. Pero ahí está todo preparado. Esas personas ya tienen su equipo listo para comenzar este evento tal vez en las próximas horas. Así de que esperamos que todo se realice de la forma más pacífica y que no haya ningún inconveniente. Como siempre les quería pedir por favor que se suscriban a Chapa Vlogs y miren esos animalitos ahí divirtiéndose, disfrutando de este bello amanecer. Que tengan un excelente día y se les aprecia. Miren que hermoso un show para ustedes. Bye!